La Sinceridad de los Campeones del Bailando 2018 La sinceridad de los campeones del bailando 2018, hubo una semana en la que . Ellos se consagraron en la pista del Bailando 2018 y se convirtieron en los participantes más convocados por los medios, sin dudas, todos quieren tener sus declaraciones y algunas revelaciones de la experiencia que generó participar en un certamen tan mediático. . Por esa razón, Julián Serrano, Sophie Morandi y su coach, Nicolás Merlin asistieron a Los Ángeles de la mañana. . En plena distensión y una notable alegría, los invitados recibieron una fuerte pregunta del conductor, periodista y jurado, ¿cuál fue el momento más difícil?, dijo Ángel de Brito. . El equipo pensó por un minuto y luego respondieron, el ritmo homenaje, coincidieron todos. . Cabe recordar que la ronda de tributos, los más jóvenes del certamen tuvieron una noche para el olvido, recibieron durísimas críticas y el puntaje más bajo. . Ante la respuesta de los flamantes campeones, el conductor de LAN fue por más y expresó, ¿y desde lo personal?, dijo. . El primero en expresarse fue el youtuber, nos bajoneamos bastante cuando hubo una seguidilla de ritmos que nos salieron mal. . Luego, Sophie se sumó a las declaraciones de su compañero de baile y agregó, hubo una semana que creo que no nos bancábamos y en algunos ensayos discutimos. . Ante los dichos de la bailarina, Julián remarcó, sí, estábamos a las puteadas, se sinceró. . . Llegó el turno del coach y aprovechó su oportunidad para liberarse y expresar la verdad, había que saber llevarlo sin presionar tanto. . Yo tenía paciencia hasta que llegaba un momento en que los cagaba pedos. . . Les decía, oh lo hace no me voy. . Se distraían mucho los ensayos con los teléfonos y las redes, declaró a Nicolás. . Lo cierto es que a pesar de las peleas y los malos entendidos entre ellos, parece que la estrategia de seguir los pasos de Laurita Fernández y Fedeval funcionó a la perfección, ya que se convirtieron en los campeones del Bailando 2018 y superaron nada más y nada menos que a Jimena Varón y Mauro Callaza. . Ellos se consagraron en la pista del Bailando 2018 y se convirtieron en los participantes más convocados por los medios, sin dudas, todos quieren tener sus declaraciones y algunas revelaciones de la experiencia que generó participar en un certamen tan mediático. . 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 Pero. Llegó el turno del coach y aprovechó su oportunidad para liberarse y expresar la verdad, había que saber llevarlo sin presionar tanto. Yo tenía paciencia hasta que llegaba un momento en que los cagaba pedos. Les decía, o lo hacen o me voy. ¿Cómo se distraían los ensayos con los teléfonos y las redes? Declaró Nicolás. Lo cierto es que a pesar de las peleas y los malos entendidos entre ellos, parece que la estrategia de seguir los pasos de Laurita Fernández y Fedeval funcionó a la perfección, ya que se convirtieron en los campeones del Bailando 2018 y superaron nada más y nada menos que a Jimena Barón y Mauro Callaza. ¿Cómo se distraía la experiencia? ¿Cómo se distraía la experiencia? Ellos se consagraron en la pista del Bailando 2018 y se convirtieron en los participantes más convocados por los medios. Sin dudas, todos quieren tener sus declaraciones y algunas revelaciones de la experiencia que generó participar en un certamen tan mediático. Por esa razón, Julián Serrano, Sophie Morandi y su coach, Nicolás Merlin asistieron a Los Ángeles de la mañana. En plena distensión y una notable alegría, los invitados recibieron una fuerte pregunta del conductor, periodista y jurado, ¿cuál fue el momento más difícil? Dijo Ángel de Brito. El equipo pensó por un minuto y luego respondieron, el ritmo homenaje, coincidieron todos. Cabe recordar que la ronda de tributos, los más jóvenes del certamen tuvieron una noche para el olvido, recibieron durísimas críticas y el puntaje más bajo. Ante la respuesta de los flamantes campeones, el conductor de LAN fue por más y expresó, ¿y desde lo personal? Dijo. El primero en expresarse fue el youtuber, nos bajoneamos bastante cuando hubo una seguidilla de ritmos que nos salieron mal. Luego, Sophie se sumó a las declaraciones de su compañero de baile y agregó, hubo una semana que creo que no nos bancábamos y en algunos ensayos discutimos. Ante los dichos de la bailarina, Julián remarcó, sí, estábamos a las puteadas, se sinceró. Llegó el turno del coach y aprovechó su oportunidad para liberarse y expresar la verdad, había que saber llevarlo sin presionar tanto. Yo tenía paciencia hasta que llegaba un momento en que los cagaba pedos. Les decía, oh lo hace no me voy. Se distraían mucho los ensayos con los teléfonos y las redes, declaró Nicolás. Lo cierto es que a pesar de las peleas y los malos entendidos entre ellos, parece que la estrategia de seguir los pasos de Laurita Fernández y Fedeval funcionó a la perfección, ya que se convirtieron en los campeones del Bailando 2018 y superaron nada más y nada menos que a Jimena Barón y Mauro Callaza. Ellos se consagraron en la pista del Bailando 2018 y se convirtieron en los participantes más convocados por los medios, sin dudas, todos quieren tener sus declaraciones y algunas revelaciones de la experiencia que generó participar en un certamen tan mediático. Por esa razón, Julián Serrano, Sophie Morandi y su coach, Nicolás Merlin asistieron a Los Ángeles de la mañana. En plena distensión y una notable alegría, los invitados recibieron una fuerte pregunta del conductor, periodista y jurado, ¿cuál fue el momento más difícil? Dijo Ángel de Brito. El equipo pensó por un minuto y luego respondieron, el ritmo homenaje, coincidieron todos. Cabe recordar que la ronda de tributos, los más jóvenes del certamen tuvieron una noche para el olvido, recibieron durísimas críticas y el puntaje más bajo. Ante la respuesta de los flamantes campeones, el conductor de LAN fue por más y expresó, ¿y desde lo personal? Dijo. El primero en expresarse fue el youtuber, nos bajoneamos bastante cuando hubo una seguidilla de ritmos que nos salieron mal. Luego, Sophie se sumó a las declaraciones de su compañero de baile y agregó, hubo una semana que creo que no nos bancábamos y en algunos ensayos discutimos. Ante los dichos de la bailarina, Julián remarcó, sí, estábamos a las puteadas, se sinceró. Llegó el turno del coach y aprovechó su oportunidad para liberarse y expresar la verdad, había que saber llevarlo sin presionar tanto. Yo tenía paciencia hasta que llegaba un momento en que los cagaba pedos. ¡Suscríbete al canal!